Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar, ya seas de España o Latinoamérica Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Sixage Estamos en mapas de chales, estamos con Termite y mucho cuidado compañeros, les cuido con la cabeza Vale, se ha llegado hasta ahí, es porque... ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Qué buena! ¡Berrra, baja, barra, baja, barra, baja! En fin, ya tú sabes, no hay más nada Vamos a ir directamente a trofeos, porque creo que no han invierto rotación de momento Un poquito que voy a poner un poco cubierto, no me queda de cara a eso Vamos a poner de todas maneras aquí una Claymore Han invierto la trampilla, según estamos viendo por ahí Vale, esta Claymore aquí despejada va a hacernos... ¡Ahí está! ¡Madre mía! Pues sí que está lejos, ¿no? ¡Madre mía! ¿Hace cuánto no pongo yo una Claymore, tú? ¿What? ¿What? ¿Estás rotando? Sí, estás malo, ¿eh? La gente es inútil, por favor, hombre, por favor Pues ya tengo vídeo, ya Mi equipo es un manco, un malo, un tóxico, un de todo ¡Uy, qué tóxico! Pues nada, este chaval es tontísimo, pero bueno ¿Qué dice, bro? ¿Qué dice? Fíjate, se lo he puesto yo tarde en la... O sea, tarde Si hace tiempo que no juego y que no pongo Claymore Que fíjate donde había puesto la Claymore Digo, esto está un poco lejos, la verdad No me engañarte ¿Hay alguna camarita? No, porque nuestro compañero es un máquina, tío Un máquina, un tifón, un avión Porque vaya pista de aterrizaje tiene en la frente, tú A ver... Buena, compañero La verdad es que el capital se está haciendo ahí bastante bien Vale, se han follisqueado a Sledge No sé mucho por ti, amigo ¡Qué buena, hermano! ¡Qué buena! Yo creo que se puede hacer ¡Oh! ¡Essap! ¡Go, go, go! ¡Go, go! ¡Essap! ¡Essap! Throw fire and smoke Maybe Just wait, Sledge Just wait, wait, wait Come on Just wait Nooo En serio, lo tenía hecho Lo tenía hecho en Sledge Va a ser que es retrasado Y en vez de quedarse quieto Mirando hacia una posición u otra Se puede hacer lo mismo que él ¿Qué pasa? Que habrá un momento en que él sí quede quieto Y te vas a llevar el baiteo ¿Por qué eres así de inútil? ¿Tú te crees? Lo peor es que encima el tío este que me ha matado Bueno, lo bueno es que no puede matarme otra vez O eso espero Pero bueno ¿Qué tirre, gente? O sea, ir a el zache Lo peor es que ahora Voy a caer yo otra vez al termite ¡Qué retraso! Este es este Este tontito Este seguro que será español El tontito Sé que son todos iguales Estos pobres Y creo que porque hemos jugado partidas anteriores juntos Si el español le peta el culo en todas las partidas anteriores Y eres en plan ¡Eh! pues te mato Como no tengo el chas puesto Bueno, no sé si no lo que dice, la verdad Si quieres decir algo Cable por aquí ¡Payaso! ¿Qué eres un payaso? Dame que parió tú Me cago un día Que esté aquí yo aquí Tranquilamente con las morfas aquí Jugando Me he caído un tontito de turno Me cago un día Y lo he dicho, por ejemplo En el... Lo que ha hecho Sledge ¿Vale? Ha sido una cagada Porque tú no puedes estar dando Para un lado y para otro En plan, tú no puedes estar diciendo ¡Ah! por aquí no ¡Ah! por aquí tampoco ¡Ah! por aquí tampoco ¿Por qué? Porque llegará un momento En el que el otro se quede quieto Y con que el otro te esté apuntando Estás muerto ¿Vale? Por eso le he dicho en plan Que Just White En plan, solo espera Pues no El tío se pone ahí a mirar Como si fuera esto La segunda guerra mundial Que viene por aquí Por aquí Por aquí Que te quedes quieto, hombre Quédate quieto Para, para, pa, pa, pa Vamos a cambiar el respawn Seguramente estoy... Ah, no, estoy bien El Thatcher Sí, sí, sí Pero son los mismos tontitos, tío O sea, no entiendo O sea, creo que la comunidad española Es de la, de la peor En el sentido De que eres creador de contenido De eres youtuber Eres streamer Si te gano Ya tienes que hacer Alguna tontería Para, para que... Ay, es que... Es que se sienten humillados, tío No lo entiendo Vamos a retraso Si es que nos ha tirado A mí cerca, tío La madre que lo parió Vale, debería comérsela Vale, hiciamelo como A tomar por saco Si es que te has comido Todo el baiteo Tú también Rainbow Six es el juego De los baiteos, tú Tenemos aquí una Valkyria Tenemos un Echo El Echo está aquí metido Perfecto Vamos a acasular al equipo ¿Dónde está el estupesto? Vale, tenemos la cámara vista Vale, lo malo es que tengo Una maldita Claymore Es clear, es clear Nice No me esperaba para nada A ese Rook ahí, tío Pero lo he hecho muy bien Nice rush, lo he hecho Qué buena, tío No he esperado para nada Ese Rook ahí, tío A ver, sí que es cierto Que ese Rook ha venido De bodega, vale De vinos ¿Qué ha pasado? Pues que se ha comido el Sledge Justo así soltar Y a mí casi me revienta también Pero bueno Me van a estar en el mismo sitio Vamos a coger nuevamente Un Termite Y vamos a intentar Darles cañita Tenemos nosotros el Sedax Lo he dicho El rusio que se ha marcado Sledge Es una muy, muy buena idea ¿Por qué? Se ha cargado a un tío Que le estaba holdeando Que era esa Valkyria Sabe que había otro más ahí Que estaba detrás de un escudo Ese del escudo Era un Eko campeando ¿Vale? Te cargas al que te está mirando O te está mejor dicho Piqueando, holdeando Y esto ha seguido ruseas ¿Por qué? Porque si Es que lo he hecho perfecto, tío Y además ha sido Matarlo y para adentro No ha sido matarlo Esperas y para adentro No, no ha sido Matarlo y para adentro Lo ha hecho perfecto el tío Muy bien Pero Mis dieces, amigos Mis dieces Deberían estar en el mismo sitio La verdad es que Ese C4 que han tirado Era un C4 bastante Tardío, ¿vale? Se supone que es para la gente Que viene de ese pasillo O sea, de ese lado ¿Por qué? Porque ese C4 ha caído Como aquí, ¿sabes? ¿Ves? Eso va a ser una cámara ¿Eso es un smoke? Estamos por el traje El casco que lleva Es de la primera guerra mundial Es de la trinchera Creo, ¿eh? Así de simple vista Es el que he visto No tienen bandit Tienen mute Pues, amigos Estáis más muertos Que muertini A ver, si van a poner La mira Que lo veo muy absurdo Si van a poner Ahí la mira Ya hemos ganado Vale, hemos ganado Hemos abierto Me refiero Vale Ahora viene el OVS Sí A veces como que Pega tirones Como en los caras Pegas un tiro Y se rompe, tío Vamos a esperar un ratillo Nada, si es un mute, tío No sé qué hacer Esto se ha quedado Como bloqueado, tú El mute O sea, la carga Otra vez Mute Que no te entera Otra vez Con el OK Google Vale, eso no está reforzado Le han cagado Otra vez El eco de los cojones Tío, me cago en la hostia Me van a pegar tiros por todos lados La verdad que te parió Va a ser sin querer Plantin', plantin' Soplantin', nice Vale Vale, en este caso No worry, capitaz En este caso El tema de capitaz Es sin querer, ¿vale? Me han pegado tiros por todos lados Ha sido tanto al entrar Como al salir, tú Me han pegado tiros por todos lados Entramos a la defensa Vamos a jugar mucho más agresivo, ¿vale? Vamos a ir la primera A cocina Vamos a ir Con un Jäger Con un Jäger Y a ver qué podemos hacer, hermano Tengo una faca conmigo Tú me ha quedado Me he quedado con la cuenta Pero esto ¿Ha visto el peleino Más chulo que me he echado? El peleino ahí Todo cortito A mí me gusta, tío Está bueno Y además ahora Como va a ser Halloween y tal Bueno, que esto Lo estoy grabando el día de Halloween Pero no sé Cuando lo veréis, la verdad No obstante Pues feliz Halloween Pascua Navidades Fiestas Día de Bueno Vale Vamos a ver qué tal ¿Dónde estamos? Hemos dicho cocina, ¿verdad? Vamos a intentar ir a reforzar Sí, vamos a reforzar primero arriba Vamos a poner Open this wall Está bugado el sonido, tío Fuck, no tenemos ninguno para abrir, tío ¿No tenéis? Sí, vale No me acordaba del... Del... O sea, del... Del... ¿Cómo se llama? Oh, no La escopeta, madre mía La escopeta Ahora sí que sí Ahí se va a cerrar arriba Sí, si cierras arriba Yo cierro aquí Sí, cierro arriba Esperemos ¿Por qué es el tonto polla de este? Sí, vale, sí Para, para, pa, pa Vale, vale Me queda arriba, ¿vale? Me quedo un alambre y una cosita de esta para arriba Para aquí bota Corre, hermano, corre Bueno, nos quitamos de las trayectorias enemigas Al menos las más complicadas Una derrotación abierta Hermanito Yo te he salvado Aunque ahora mismo estamos tres en la misma posición Un poco meh Yo ahora mismo no puedo salir de aquí Porque si yo voy hacia aquella puerta Estoy very muerto ¿O no? Porque tenemos aquí al Doc Espérate que mismo me llevo un wallband por toda la cara Ah, la pegué un escopetazo Nice Oye Estamos justo aquí debajo Vale, en el lobby Estoy muertísimo ¿Cómo me he salvado tú? Último debería estar fuera también Para, pa, pa, pa Pero tú me vi en la casa de papel en cuatro días Las tres temporadas Uf, qué pasada de serie, tío ¿Qué pasada de serie, tú? ¿Qué pasada de serie, tú? Guapísima, tío Ahora los malos castaneros no son la cuarta temporada, tío Uf, qué intriga, tío Fíjate que a mí no me gusta ver este tipo de series En plan, de que no están acabadas aún por eso Porque yo, si me veo las series para verlas enteras, tío Porque si no, es como me pasa con Juego de Tronos Juego de Tronos Empecé a ver la primera temporada Y no había más, ¿vale? Cuando yo empecé a ver la primera temporada de Juego de Tronos No había una segunda Y a lo mejor empezaba al año que viene O a los tres meses Total Que me vi la primera temporada Luego sacaron la segunda Tercera Cuarta Y ya dije Es que paso de verla O sea, porque no me acuerdo de lo que pasó en la primera Y no iba a ponerla La total cara Han hecho como 18 millones de temporadas de Juego de Tronos Y no la voy a ver, la verdad Según dijeron, era malísima, así que El final, me refiero Pero así No suelo No suelo quedarme con lo que dice la gente Del tema películas o series Porque cada uno tiene un gusto Cada uno tiene una opinión Y en fin Es así, la verdad Me dijeron que la película de Géminis Era bastante mala ¿Vale? Esta de Will Smith Que es el mismo Etc, etc Que es un clon, etc, etc Y a ver Mala, mala no era Era entretenida La verdad, estaba guay No es que fuese un peliculón Sinceramente Pero bueno, estaba Sorry Pero bueno Que estaba guay Por ejemplo, también me vi la película de Joker Y el Joker, sinceramente, no me gustó nada O sea, le voy a decir Me gustó ese caso El final de la película Me gustó solo O sea, solo el final de la película Para que vosotros veáis El final Porque lo que viene siendo El tema de la historia Y tal No me pareció Tanto que decían Que era una obra maestra Era una maravilla Era un no sé qué Pues chicos No Y es así Lo siento mucho Pero es así No sé Es buena Está bien, la verdad Pero Hay películas mucho mejores Que han sido peor Peor puntuadas Tengo uno en la mano Por si necesito Salvación La verdad No tengo que ver Que vienen por aquí Me pongo un extra Y ala Pero no creo que venga Me ha llegado a venir Perdón Ampliamos Vale, el pulso dice que no hay nada No ha dicho nada Pero ya me lo invento yo Hola Sí, soy el leado Eh, traseras Vale Vamos con el compañero Vale Alivista con él O sea, está en la escalera Está fuera todavía Buena compañero Pues chavales Esto va a ir finiquitando por aquí Va a ir finalizando Eso no era Era una rama He abrado la puerta por si acaso Compañero No soy vengativo No soy rencoroso Madre mía No somos fagas Y no soy nada No hice compañero Pues se ficha, vale Es muy buena partida Un tonto menos Que teníamos en el equipo O sea, teníamos un tontito en el equipo Pero bueno Un placer Y Toma Muy ardao Un placer Nos vemos en el siguiente videito Adiós Nice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!